El bilingüismo, el que se imparte en los colegios de la Comunidad de Madrid, está rebajando considerablemente la calidad de la enseñanza que reciben los alumnos en colegios e institutos. Esta es la denuncia que han hecho hoy profesores y familias que a esta hora protestan frente a la Consejería de Educación. Se cubren siempre diciendo bilingüismo, bilingüismo, pero que no, que es mentira. La capacidad de conectar con un alumno, esto se hace en una lengua materna, y luego lo tanto por mí como por ellos. Es que yo no puedo ser igual de espontáneo en mi propio idioma que en un idioma que no es el mío, y eso creo que es irrebatible. Y un profesor que sea bueno en bilingües sería muchísimo mejor en su propio idioma. Y un buen alumno que comprende una materia, mil veces mejor en su propio idioma. Si es que es lengua materna contra lengua aprendida, por muy bien que la hayas aprendido. Educación defiende el modelo de bilingüismo en esta comunidad porque mejora, dicen las notas, y porque ayuda a los alumnos a convertirse en ciudadanos en el mundo en el que vivimos. Dos y veintidós minutos de la tarde. Creemos que cada vez más los docentes y las familias se han dado cuenta de que este modelo no funciona y que es necesario pararse a pensar, ver lo que estamos haciendo, recapacitar y parar con esta chapuza didáctica que conlleva enseñar en inglés a niños que no comprenden la lengua. Por un lado entendemos que claro que sí que queremos así, que nuestros hijos aprendan ese idioma, pero no así. Además es que en otros países no se hace así. No se hace ni tan tempranamente, se espera un poco y se afianza primero la lengua primera. Bajo el lema, paremos el bilingüismo, sindicatos como Comisiones Horeras, el Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza, la Marea Verde, a colectivos como Acción Educativa y la CONFAPA, la Confederación de Familias, ha organizado hoy un acto y una concentración que a esta hora debe haber llegado ya a la Consejería de Educación pidiendo que se suprima, que no se pueda dar historia, por ejemplo, o ciencias en inglés si queremos que los chicos, las chicas, los niños, las niñas aprendan la asignatura y no el vocabulario en inglés de esa asignatura. María Hernández, buenas tardes, cuéntanos. ¿Qué tal, Isabel? Hasta la Consejería de Educación se han trasladado los organizadores de la concentración junto también con profesores, padres y madres que reivindican una mejora del sistema de enseñanza bilingüe y lo hacen con pancartas, con carteles y sobre todo con un lema claro. Inglés sí, pero no así. Y no así porque aseguran que el modelo bilingüe establecido genera una desmotivación en los alumnos pero también fracaso escolar y segregación en las aulas al separar a los niños según el nivel de idioma. Es decir, ni aprenden inglés ni aprenden las materias. Ahora desde la Consejería, estas familias y estos profesores, algunos de colegios que ya han rechazado el sistema bilingüe, piden sobre todo menos alumnos por aula y más colegios públicos. Gracias María. La Comunidad de Madrid defiende este sistema. Desde la Consejería de Educación aseguran que los alumnos de este tipo de programas no solo mejoran su competencia en lenguas extranjeras sino que también mejoran su pensamiento crítico y su competencia intercultural. Bueno, además insisten, no afecta al aprendizaje del contenido y desarrolla otras estrategias de aprendizaje necesarias para convertir a estos chicos, a estos alumnos, a estas chicas, en ciudadanos del mundo en el que vivimos. En este momento hay 626 colegios de primaria, bilingües, 286 institutos. Todas las asignaturas en inglés menos matemáticas, lengua y literatura. Un sistema que defiende la comunidad porque además dicen los alumnos de estos centros obtienen todavía mejores notas, pero cuestionado también por profesores y familias, como escuchábamos. Nos hemos colado en una clase particular de inglés. Emil es un londinense que lleva más de 30 años dando clases aquí en Madrid. Corrige los errores que un alumno de 13 años ha detectado en las preguntas de un examen en su instituto. Mira, aquí hay 6 preguntas. En las 6 preguntas, ninguna pregunta está bien escrita. Ninguna. Es un total desastre. Y por tu experiencia, cuando das clase a niños como ellos, por ejemplo, ¿aprenden peor? ¿Les resulta más complicado? Quizás el profesor es buenísimo en su asignatura de la historia, pero después el profesor o profesora no está bien preparado para pasar todo esto en inglés. Yo creo que realmente esto deja a los alumnos a un enorme desventaja. Además, van más lentos. No pueden cubrir tanta información en el año. Todo es más lento. En el caso de alumnos que están recibiendo clases de inglés fuera del colegio, ellos sí captan lo que el profesor quiere hacer solo porque están mejor preparados muchas veces del propio profesor. Pero por los alumnos que no están al día con el inglés, deben ir por todo el año perdidos. Cree que el alumno es el gran perjudicado. Y mil de clases particulares. Antonio y Ana son profesores. El primero en un instituto público, la segunda en un colegio de primaria. Antonio tiene un C1, el mínimo que se exige para dar clases de inglés. En su caso, Historia. María un C2. Los dos coinciden y coinciden en el que el sistema a él. Al sistema hay que darle la vuelta como un calcetín. Un bilingüismo supone un dominio total de dos idiomas, por lo menos. Y no los dominamos. No tenemos ese dominio como para enseñar nuestra materia totalmente al 100% en un idioma extranjero. Y los niños, por supuesto, no tienen tampoco la capacidad de comprender conceptos que, conforme van avanzando los estudios, se van haciendo cada vez más difíciles. Con lo cual, ni el profesor está preparado, ni el alumno. Es un bilingüismo totalmente irreal, inventado. Se cubren siempre diciendo, bilingüismo, bilingüismo, pero que no, que es mentira. Vosotros, que sois profesores, que estáis dando la materia en inglés, suspendéis vuestras propias clases. Como profesor bilingüe, cuando tengo que dar el 95-100% de la clase en inglés, me considero un profesor mediocre tirando a malo. Porque mi instrumento de trabajo es la lengua, es la comunicación. Y yo no puedo comunicar igual en una lengua que la he aprendido viviendo fuera, y que la he estudiado para sacarme un C1 de inglés, que la lengua que llevo hablando toda la vida. Obviamente no puedo argumentar igual la ironía, el sarcasmo, la capacidad de conectar con un alumno. Esto se hace en una lengua materna. Y lo tanto por mí como por ellos. Es que yo no puedo ser igual de espontáneo en mi propio idioma que en un idioma que no es el mío. Y eso creo que es irrebatible. Y un profesor que sea bueno en bilingües sería muchísimo mejor en su propio idioma. Y un buen alumno que comprenda una materia, mil veces mejor en su propio idioma. Es lengua materna contra lengua aprendida. ¿Y entonces por qué creéis que al bilingüismo se le ha puesto este marchamo de calidad? Pues intereses políticos, ¿no? Supongo. Es que así somos los más modernos y somos los últimos. Puro marketing. Queda muy bonito decir, es que nuestros hijos van a hablar en inglés desde muy pequeños, van a conocer dos idiomas. Ofrecemos la posibilidad a los que no pueden estudiar inglés, de que ya lo estudien en el colegio. Desde pequeños es justamente todo lo contrario. Lo que están haciendo es rebajando la calidad de la enseñanza. Es ridículo enseñarles la historia de España en inglés. Es que te acaban diciendo, los bourbons. No sabes si te hablas de los bourbones o del bourbon para... Se está sacrificando cosas básicas como son la historia por el inglés. Y esto no es.